Una mujer de 55 años es la primera víctima mortal del sismo que sacudió Costa Rica este miércoles. El gobierno de ese país todavía evalúa los daños materiales que pudo haber dejado el evento de 7,6 grados de magnitud registrado en horas de la mañana. Se están recibiendo ya los reportes de los daños que puedan haber acontecido en distintos puntos del territorio nacional. Sin embargo, al momento no pareciera que hay daños especialmente graves a infraestructura nacional o a instalaciones vitales para el país.